Ella es Marta Torres, la única mujer que trabaja como conductora del bus urbano número 217 de la compañía Transcutucú en la ciudad de Macas. Mientras hacía el recorrido en la ruta Jimbitono-Arapicos, le acompañamos captando imágenes y también le entrevistamos. Yo empecé desde los 12 años con mi papá. Mi papá me enseñó a conducir. Mi papá se llama Alfredo Torres y mi mamá Marta López. Hace unos 6 años mi papá falleció y hace unos 11 meses nos compramos el bus y desde ahí mi esposo me enseñó a manejar, a conducir. Marta Torres expresó que decidió manejar el bus para ayudarle a su esposo mientras él se sirve su comida o realiza alguna otra actividad. Porque me gusta conducir, también por lo que mi esposo a veces no puede comer, entonces él me enseñó y con él venimos, yo me doy la vuelta hasta que él desayune, almuerce. Felizmente no ha tenido ningún percance hasta ahora mientras está manejando el bus. No, todo bien. ¿Tampoco ha sido amonestada por algún policía? No, todavía no. Dijo que los usuarios se ponen contentos viendo manejar a una mujer. Todos felices, contentos, incluso me felicitan, por lo que me parece que es primera vez que veo a una mujer conduciendo. Sin embargo, no maneja todo el día porque tiene que atender a su hija. A veces doy vueltas, una, dos, tres vueltas, por lo que tengo a mi hija, tengo que irle a ver las clases, por lo que también estoy embarazada, ya no me verán en el bus. Y más ahorita paso en la casa. Admitió que al principio sí sentía nervios frente al volante. Al comienzo sí, ahorita no, ya no. Dijo eso sí, que es difícil tratar con usuarios que no respetan las paradas y la tarifa oficial. Lo más difícil, hay personas a veces que saben el pasaje, cuánto es y no pagan. Y así, los carros también a veces se ponen en las paradas y es muy difícil dar un buen trato al usuario. Expresó que si se diera la oportunidad, le gustaría manejar un coche de Fórmula 1. Sí, sí. ¿Le gusta la velocidad? Sí. Pero no está segura de poder manejar un tráiler. Eso no, no sé. Mi esposa también trabajaba en el tráiler de la empresa de la Viles Flor, por lo que a veces veo que hay botones por acá, no me acuerdo cómo sea. Bueno, eso no sé. Eso sí no... Marta Torres sueña con adquirir también la línea de la compañía Transcutucú. Bueno, lo que aspiro es seguir trabajando, gracias a los tres gerentes de las compañías también, que siempre me han apoyado. Yo... aspiro muchas cosas. Aspiro de... bueno, el bus, solo el bus compramos. Aspiro a comprarme la línea también. Sin egoísmos, dijo que sí enseñaría a manejar a sus hijos. Sí. Sí le enseñaría. Eso sí, no le gustan los correteos o competencias con otros buses por captar pasajeros. Bueno, como yo he dicho a mi esposo, el sol sale para todos. A veces hay gente, a veces no. Y entre compañeros igual no nos peleamos. Si el uno ya nos ganó, nos quedamos atrás o... igual. Tenemos el tiempo, nosotros trabajamos con el GPS. Entonces no hay problema en estar correteando, nada de eso. Porque cada bus tiene sus horarios. A pesar de los costos de los combustibles, reconoció que sí le resulta rentable este trabajo de transportista. Hasta ahora nos está yendo súper bien. Sí, cualquier cosita sí hay, gracias a Dios. El volante en este bus lo alternan con su esposo, a quien también le entrevistamos de manera coloquial. Mi nombre es Javier Rira. ¿Cómo se siente siendo el esposo de una conductora aquí en Macas? Contento, porque la verdad hay mucha gente que nos conoce y nos felicitan. Bueno, dice Javier, que me enseñan a manejar a tu esposa y la verdad es que si ella maneja es porque ella decide por lo que ella se siente capaz de hacerlo. Me siento contento por eso. ¿No le disgusta obedecerle a ella cuando usted está de chulío? No, no me gusta porque es un trabajo que compartimos. Yo también le puedo decir, llamar la atención por algo, ella también puede llamar la atención por algo a mí. No, no, no hay ningún inconveniente en eso. ¿Sí es obediente su esposo? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿En la casa también lava los platos? Sí. Ah, ya. Felicitaciones. Gracias. Finalmente, Marta Torres dio un mensaje a las mujeres. Bueno, a todas las mujeres que si tienen un sueño, que lo luchen con la ayuda de Dios, todo es posible. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.